Que se juega con el guía, que se pisa en la calle Que vienes un ronco con un lado, que no me vas a matar A mi me está dando grito, a mi me está dando grito El ronco 5-0, te vio a votar Que me da mi fuerza, a mi me queda bien I am al Zuca, no me vas a cortar Mi me está dando grito A mi me está dando grito I am with a mil MX heavens, tu hip hop本 придan para Que te vime por menor de éxitos, a mi me queda bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!